Es hora de jugar en Chucky Cheese's, así que digan todos Game On! Juega, ríe sin parar, si estás aquí te divertirás Ganarás y reirás, la diversión nunca parará Porque es Game On! Game On! Game On! Game On! Game On! Si quieres premio, este es el lugar Ven conmigo a jugar Game On! Donde un niño es feliz CowboyGAiben Ganarás y reirás al